No estás experimentando un déjà vu, solo que se tuvo que volver a subir este video, ya que YouTube detectó que los datos eran muy explícitos. Se presentaba demasiada información sobre la ratita afunada, así que se tuvo que retirar. Si no lo has visto, quédate a verlo, que se puso bastante bueno. Estoy a punto de hacer la mayor pendejada de toda mi vida. Vamos a comprarla. En pleno 2020 en el ambiente de Mercado Libre hay un número de estafas al por mayor. Pero no es porque la plataforma sea insegura ni mucho menos, sino que estas ratitas tienen grandes métodos para convencerte, y que al final termines cayendo en sus estafas. Si ese ingenio fuera usado para otras cosas, este mundo sería otra onda, pero bueno. Bienvenidos a la serie de Cazando Ratitas, una serie que busca hacerte inmune a la labia de estas lacras. Yo soy Xpector y estás en un nuevo video de estafas, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Y bueno, basta de tanta palabrería. Vamos al mero punto exacto del video. El día de hoy voy a hacer la mayor tontería de mi vida. Me voy a autoestafar. Claro. ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Pero ¿cómo es esto? Ahorita les explico. Básicamente voy a autoestafarme, a meterme a autogol, o si bien nos va voy a trolear un estafador, lo voy a torear. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si conseguimos el clásico, el estafador salió estafado. Creo que el estafador resultó estafado. Así que vamos a empezar con esta simulación. Voy a simular que soy un niño, ¿no? Que para Navidad quiere una Nintendo Switch, quiere un Xbox One o una consola. Se podría decir que de última generación, entre comillas, porque ya viene la novena. Vamos con la Nintendo Switch, ¿no? Que básicamente la Nintendo Switch es de novena generación, ¿eh? La de octava es la Wii U. ¡Vaya dato perturbador! Pero bueno, eso va para otro video. Cuando uno es niño, o un papado desubicado que no tiene conocimiento de los videojuegos actualmente, o un niño que tiene mucha ilusión de encontrar ofertones a montones, estos precios se hacen excesivamente caros, y es que lo son, ¿eh? 9600, quizás si lo compras usado te ahorres bastante dinero, porque esta consola ya anda en unos 5000 y tal, ¿no? Pero vamos a suponer que quieres algo nuevo, ¿no? 9600 pesos es excesivo, es caro. También unos 6000 pesos suele ser caro para una Switch Lite. O sea, está bastante caro, quizás a cualquiera se le haga caro a un papá desubicado que no sabe de videojuegos o un niño. Y bueno, ¿qué es el peor error que comete una persona? Irse a la filtración de precios, aquí para filtrar los artículos, y poner un mínimo de su presupuesto, ¿no? Vamos a decir, no, que quiero una Nintendo Switch de un peso a 1500, ¿no? Lo que me va a sobrar del pago para que le compre su consola a mi hijo, o yo siendo niño, lo que he ahorrado en varios meses. Qué pinche coraje que la gente le anda robando a los niños, porque sí, la mayoría de gente que cae en estas cosas son niños. Le dan el dinero a sus papás, y sus papás son los que terminan cayendo. F por todos los cracks que han caído. Como podemos observar, no salen cosas buenas, ¿no? No salen cosas que sí están en quizás buenos precios, o quizás caros, pero pues están en un rango, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos empiezan a aparecer consolas en este rango de precios? Vamos a seguir bajando, y miren, aquí está Nintendo Switch 32 GB Super Smash Bros. Ultimate en tan solo $1,410 pesos. ¡Puta, qué ofertón! Es exageradamente bajo. En la derecha les estará apareciendo la cantidad en dólares. O sea, es muy barato. Igual, la consola Nintendo Switch lista para entregar. No te dice ni los gigabytes, ni qué te incluye, ni nada. Tan solo $600 pesos. Igual, según yo, son como unos... Unos veintitantos dólares, treinta y tantos dólares, quizás. Es demasiado barato. Igual estará apareciendo exacto. Igual, $550. Está muy barato. Los Joy-Con, pues sí están al precio, ¿no? Aunque para ser usados, lo siento que están algo caros. Pero bueno, ya cuestión de la gente que los compra. La Switch Lite, en menos de $50 dólares, en mil pesitos. Muy barata. La $1,410 pesos. O sea, muy barata. Miren, esta edición especial. $1,410 pesos. Esta, si la buscas tú, te aparecen más de $15,000 pesos. Porque es una edición especial y todo eso, según entiendo. Entonces, ni de loco la vas a encontrar en mil. La vas a encontrar unas 14 veces más cara. Pero bueno, vamos a seguir bajando a ver qué hay. Y miren, ya después de un rato, encontré esta misma consola. Que es la edición especial de Pikachu. Creo que trae el Let's Go Pikachu. Miren, sí, sí lo trae. Le encontré esta versión. O sea, el precio normal, porque es edición especial. Si es excesivamente caro, de $16,500. Y de ahí en fuera, lo único que vas a encontrar son estafas. Miren qué semejante ofertón acabo de encontrar. Nintendo Switch, 32 GB, Let's Go Pikachu, más la Pokeball. En $1,410 pesos. Es muy barato. Son como $60 dólares. Les estará apareciendo la conversión directa. Pero, pues, es excesivamente barato. La neta, miren, vamos a ver la descripción. Vamos a leer la descripción del producto. Dice lo de qué es la Nintendo. Qué es de la marca Nintendo. Qué es el modelo Switch. Claro que sí, 32 GB. Nos pone aquí la descripción. Consola tipo híbrida. Conectividad de los controles con cable. Le da conectividad red móvil 3G. ¡Hala! 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 Vamos a leerlo primero. Miren, aquí no se paga aduana ni importación. No se dejen engañar. O sea, que al recibir a tu casa no te van a cobrar precio de importación, aduana o cualquier tipo de importe más. Aquí ya nos dice el punto clave. Y después nos dice producto funcionando al 100%. Pague por este medio de mercado libre. Dice, incluye todo. Incluye cables, consola, control, etc. Como podemos ver, aquí nos dice que no ha vendido mucho porque no tiene preguntas el crack. No tiene ninguna pregunta. Dice aquí la calificación del vendedor. Dice que no tiene suficientes. Y nos dice que es de... Así que bueno, estoy a punto de hacer la mayor pendejada de toda mi vida. Vamos a comprarla. Ya le dimos en comprar. Voy a censurar todo esto porque básicamente aquí aparece la dirección y todo eso. Aquí me dice que me va a llegar el lunes 12 de octubre. Y lo estoy grabando el día 10. Posiblemente ustedes lo estén viendo el día 11. Vamos a darle. Llega el 12. Vamos a darle continuar. 2000 años más tarde. Ok, cracks. Ya han pasado exactamente 4 días desde que yo hice esta compra en Mercado Libre. Miren, está la fecha del 8 de octubre. Aquí la pueden ver acá arriba. Y aquí abajito yo tengo la fecha del 12 de octubre. Ya pasaron 4 días exactos. Yo le hice esta pregunta. Creo que la mostraré en el video. Si no, pues se las enseño. De espero la consola. Mi hijo está muy emocionado. Me dice pasar así como un papá preocupado por un regalo de cumpleaños o algo así. ¿Mañana lo enviará? Y después me pregunta, me dice la persona. Gracias por su compra. Ahora, solamente faltaría el costo del envío. Pero les estaré poniendo una foto en pantalla de cómo es que aparecía la publicación al principio. Que decía que esto no son estafas, que no se pagan aduanas y obviamente que no se pagan tales cosas, ¿no? Y al momento de no pagar aduanas y no sé qué, están diciendo de un envío. Pero ya aquí nos dice que faltaría el resto del envío de 500 pesos. Sospechoso, ¿no les parece? Dice que incluye forro de hule, anti-impacto, hule con burbujas de aire. Se llama poliburbuja, maldito ignorante. Pinche gente miserable, tú eres un pobre pendejo. Más envoltura de la paquetería para aparatos electrónicos, seguro antirrobo, daño extravío y entrega en 24 horas garantizada. Y ya después me dice que aceptamos vía transferencia, depósito en OXXO o 7-Eleven. Y ya después me dice, le proporciono el número de tarjeta, no lo voy a censurar porque si ustedes van a hacer un pago o algo así y es de este número de cuenta y lo reconocen, pues ya saben que aquí no hay que hacer depósitos. Y dice que también me ofrece un control extra por 400. No sé a qué control se refiere, supongo que la persona tiene muy poco conocimiento, ya que la Nintendo Switch usa Joy-Cons. O al menos que te ofrezca un Pro Controller por 400 pesos o un juego extra por 400, que también es muy barato. Un juego de Nintendo Switch mínimo en 900 pesos, ya de jodido porque la neta los juegos de Switch sí son caros. Ya dice, nos quedan pocos, quedo pendiente, saludos. Y ya nunca me volvió a responder. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. O sea, esto fue lo que me envió y le envié un mensaje al siguiente día, 9 de octubre, y le puse que en la publicación dice que el envío es gratis y en su descripción decía que no había pagos por otras cosas. Debió incluirlo en la descripción, obviamente siendo totalmente lógico. Y después dice, el envío era para su cumpleaños de mi hijo, en serio no tengo para... Me hacía la víctima, ¿no? Para sacarle una reacción a este estafador. Pero al parecer no tiene corazón, es un maldito monstruo sin sentimientos. Ya le puse bro, el 10 de octubre, antier, le puse hola ayer. Y después les voy a enseñar esto, ¿saben por qué? Les voy a poner un clip. Este video es algo difícil de grabar, pero el estafador me mandó este número de cuenta de Santander. Aquí lo que voy a hacer es sacar su nombre real de la persona con un depósito que le voy a hacer. Listo. Aquí pues voy a censurar esto, pero me pasaron unos datos para rastrear el pago. Así que lo voy a buscar al rato, que se haga computador. Yo hice un depósito al número de cuenta que me envió, pero no soy estúpido. No voy a depositarle la cantidad que pide, que mínimo son 500, ¿eh? Ya si queremos un pago por un juego extra, ya son 900. Y si queremos aparte su control extra, ya son 1300, ¿eh? 1300 pesos que me iba a estafar esta persona si quería su paquete completo. Pero bueno, aquí debí preguntarle qué juegos tiene para que me siguiera respondiendo. Pero pues ya lo analicé mucho después, ¿no? Así que pues bueno, ya ni modo. Tú cuando haces un depósito, te da un número de referencia, te da un folio y te da una clave de rastreo. Esto cuando lo haces por transferencia en la aplicación, te da todos estos datos. Tengo el desconocimiento si en el ticket te los da, pero debería. Creo que sí, creo que sí te los entrega. Con estos datos, nosotros vamos a esta página. A la página de Banxico. Aquí nos pedirá todos estos datos, ¿no? La clave de rastreo. Nos pedirá el banco desde donde lo hicimos. Nos pedirá el banco receptor. Aquí este vendedor fue un poco tonto porque me dijo, es Santander. Pero bueno, ya rellené este dato. Después le puse la cuenta beneficiaria, que es igual el número de tarjeta que él me envió. Me dio ese dato. Y después el monto de pago, ¿no? Que yo hice un depósito por 0.10 centavos. Un centavo, o sea, hice un depósito mínimo. Ya después de hacer el depósito y de rellenar los datos y todo eso, aquí la página de Banxico me dio su nombre real del estafador, que obviamente no es el nombre de Mercado Libre. Que es Abdi. Ese no es el nombre. Su nombre real es. Aquí tiene lo que sería su R. Tenemos el número de tarjeta y pues obviamente la receptora del banco, ¿no? Solo nos arrojó estos datos. Y miren, está muy grande el documento. Solo que no lo hago más pequeño porque miren, ahí dice él. Aparece mi nombre y todos mis datos. Porque igual aparece lo de mi rastreo y todo eso. Así que pues también, también da los datos del emisor y del receptor. Así que pues no voy a mostrar mis datos. Pero de esta forma, con la página que yo les dejaré en la descripción, si los llegan a estafar o los han estafado, ustedes podrían encontrar a su estafador. Y se preguntarán, ¿de qué nos sirve esto, no? Yo lo sé, es un proceso largo. Es un proceso extremadamente largo. Pero, si tú tienes paciencia y además fue un depósito muy grande de unos 5 mil pesos, 10 mil. Que créanme, que hay gente a la que estafan con cantidades muy grandes. Ya después de haber hecho esto, solo queda denunciar a la fiscalía de su estado. Para denunciar a la persona por delito o fraude o estafa. También reportar ante la policía cibernética, quienes les pedirán evidencias. Pueden ser capturas de pantalla, fotos o ticket. En este caso, pues los depósitos. Es un delito. También hay que enviarle las conversaciones que tuvieron con la página. Por ejemplo, si es una página de Facebook. O las conversaciones que tuvieron en Mercado Libre. Igual se las tenemos que enviar. Yo en este caso no voy a hacer ese proceso porque... ¿Cómo me quedará viendo a la policía cibernética que voy a hacer un desastre? Tan solo por 10 centavos que deposité. No, solo lo hice para sacar los datos de la persona. Y aquí los tenemos por 10 centavitos. Pero bueno. Ya una vez hecho esto, habiendo reportado estos movimientos y todo eso. Lo único que quedará hacer es llamar a su banco. Y decir que no reconocen estos movimientos. Ya ustedes dicen que no, que no. Y ya teniendo las denuncias tienes en qué sustentarte. Y pues bueno. De esa forma les regresarán su dinero. Quizás sea un proceso tardado incluso hasta de meses. Pero yo creo que para recuperar unos 5 mil pesos que les habrán robado. Va a estar bastante bien. Pero bueno. Aquí tenemos los datos de la persona que es... Está raro. Intenté buscar a la persona pero no la pude localizar. Ya el último mensaje que yo le mandé fue como de... Aquí me equivoqué. Con el RFC tal. Y le envié un mensaje hace rato. Hace como 20 minutos. Y le dije que si no me llega el producto tendré que meter una denuncia. Ay, mi escritura cuando estoy medio apurado es demasiado rara. Pero básicamente tendré que hacer una denuncia si no me hiciera el envío. Pero ¿qué es lo que queda? Obviamente ustedes dirán. Wey, pero ya invertiste 1,409 pesos. No. Mi dinero sigue intacto. Ya que Mercado Libre es totalmente seguro. Y los estafadores lo saben. Por ejemplo. Aquí pues lo único que ellos hacen. Es quererte sacar de la plataforma. Va a haber personas que te digan que te pasan un WhatsApp. Y por WhatsApp te van a estafar. O por Facebook. Te van a intentar sacar de Mercado Libre. Es lo que van a hacer. Lo que hizo esta persona es como meterme presión. De que no me contestaba por varios días. Y yo pensar. No, pues le tengo que hacer a fuerzas el depósito. Y es cuando depositas 500 pesos. Y nunca te vuelven a contestar. Entonces. La mayor estafa de Mercado Libre consiste en esto. En sacarte de la plataforma. Y hacer pagos externos. Y de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a platicar una experiencia que yo tuve. Yo una vez intenté comprar una tarjeta de Play Store. Yo solito dije. Bueno, pues voy a comprar una. Al precio normal. ¿No? Que son 100 pesos. Entonces. Ya cuando la compré. Me dijo el vendedor. Ey. Reporta esto. Como que cancela la compra. Y te paso mi WhatsApp. Y me haces el pago por depósito. Y obviamente lo hacen. Para que tú hagas el pago por fuera. Y ya no te lo puedan regresar de ninguna forma. Porque. Mira. En Mercado Libre. Les voy a enseñar cómo funciona esto. Vamos directamente a mis compras. Vamos aquí a mis compras. Y dicen. Llega hoy. El vendedor está preparando tu paquete. Desde hace cuatro días. Es excesivamente mucho. Pero bueno. Vamos a darle aquí. Le vamos a dar. Necesito ayuda. Quiero cancelar la compra. Vamos a cancelarla. Contacté al vendedor. Y no me respondió. Sería lo mejor. Me dijo que no tiene stock. No pude esperar a que llegue. Me arrepentí de comprarlo. La fecha de entrega cambió. Lo encontré a mejor precio. Yo no hice la compra. Contacté al vendedor. Y no me respondió. Supongo que sería lo más. Voy a explicar el problema. El vendedor. Aquí. Pues ya te piden fotos. Todo eso. Ya le pongo iniciar reclamo. Y va a ser súper rápido. A lo máximo. Va a tardar dos días. En que regresen el dinero. Mira. Ya le avisaremos a tu vendedor. Que quieres cancelar la compra. Si él no responde. Obviamente. No va a contestar. Ya solo queda esperar. A que nos regrese nuestro dinero. Yo digo que van a tardar. Aproximadamente dos días. Y si quieres saber. Cuándo tardan en regresármelo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Como Facebook. Instagram. Y pues ahí estoy más activo. También en YouTube. De vez en cuando. Publico historias. Y pues bueno. Van a tener cuando. Miren. El vendedor tiene hasta el 15 de octubre. Para responderte. Si no contestas. Supongo yo. Que van a hacer el pago automático. El reembolso. Pero bueno. Ya será cuestión de esperar. Así que. Yo soy Xpector. A que el dios de esta basura. Recuerden que hago este tipo de videos. Haciendo videos de. Quemando ratitas. Quemando estafadores. Y si les gusta. Pues den un fuerte like. Dejen sus buenos comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Si el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las huyas. Y lo llenaron de clavos.